¡Esto es Club del Cinco! ¿Listos? ¡Todos! ¡Conmigo vamos a cantar! Yo, Pestañita, los invito a jugar, a jugar, a jugar. ¡Ganamos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Club del Cinco! Ríe, juega, brinca, corre, gana, canta, salta, baila. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Club del Cinco! ¡Ya están listos, chavos! ¡Pero gritan fuerte conmigo todos! ¡Club del Cinco!